O atrapar la cola, o como guste llamarlo en inglés, de... ¿Vale? 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 Y consiste en que cada uno va a tener como cola una cuerda, en la que tiene que ser casi llegando a la rodilla, ¿vale? Que haya una buena cola, ¿vale? Que sea grande, que no quita todo grande, ¿verdad? Y... Por lo menos la ha quitado la de uno mismo, ¿no? Ah, bueno, que no haya metido esa variante. Y consiste en que no me quiten a mí ni cola, y poder conseguirla robar la máxima posible de los demás, ¿vale? Y una vez que me hago con la cola, mientras que me la estoy poniendo, no vale quitarme ninguna. Y solamente vale quitar una cola a la vez, o sea que si, por casualidad, dos, dos, pues le doy uno. Pero cada vez que robas una cola te la paga, dos, dos. Sí. Claro, ¿eh? Se tiene que hacer con 5 o 6 colas, como ni me sale el Pokémon. Intentadla. Bueno, cogemos una colita, venga, veamos una colita, y vamos. Si te la quitas... Si te la quitas... Si te la quitas, pues intentamos... Si te la quitas, pues intentamos... Un gran cosa, la tengo en la puesta. Te llegue más o menos por la cintura. Espacio, a ir por la cintura todo por la rodilla. Así no me lo he puesto. Ya me lo he puesto. Para volver con su término. No me lo voy a poner en el pantalón. A ver un antonio. Toma, mire. A ver, ve. Andalucía. Vamos. Esa, ese color. ¡Vamos a comer un poquito, vamos a comer un poquito! ¡Vamos a comer un poquito, vamos a comer un poquito! ¡Vamos! ¡Vamos! Gemma, tengo ti beam! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Vamos! Mueve lo que pasa a la vida. Acá no lo que pasa. ¡Mueve lo que pasa! 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 ¿Quién tiene dos colas? ¡Yo! ¿Y tres colas? ¿Y cuatro colas? ¡Mueve lo que pasa! ¡Muerda que vamos a comer! ¡Mueve lo que pasa! ¡Mueve lo que pasa! ¡Mueve lo que pasa! Le damos colas, le damos colas Y hasta ahora! El desplazamiento tiene que ser Con los pies juntos, ¿vale? Ustedes tienen colas Tiene que ser en plan canurillo, ¿vale? ¿Vale? Y el patio será desde la línea de los de donde yo estoy para allá. De mí para allá. De mí para allá. De mí para allá. Mucha muchacha de cuerda. De hecho. De hecho. Vale, estamos listos. Tenemos todos una comida preparada. Vale, nos vemos ahora. No te podamos. No te cuento. No te cuento. No te cuento no te cuento. Por acá, no te cuento. ¿Qué te cuento? No te cuento. Ahora nos quitamos a la pared. Nos quitamos a la pared. No te cuento. Quédate. ¿Para allá? Quédate. Me metí para allá. Quédate. ¡Allá! ¡Oh, qué bebo! ¡Para arriba! ¡No, eso va a tener! ¡Bien, bien! ¡Ey, bien de ti, allá! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Qué cara! ¡Ostras! ¡Oh, qué era! ¿Qué? ¿Qué? Un poquito que se vea la cola, ¿vale? ¿Qué no nos hemos podido? ¿Qué? 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 ¡Ay! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay! ¡Otra contra mi casa! ¡Vamos! Toma que tenéis que ir a la vuelta porque el rey se ha aprovechado. ¡Den segundos! ¡Vamos! ¡Den segundos! ¡Puedo hacernos ver el próximo de colitas! ¡Vamos! 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 ¡Que vemos colitas, Lutara! ¡Que vemos colitas! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Dance! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con el richter! ¡Dance! ¡Dance! Dance! ¡Dance! ¿Qué es eso ? Blitz! ¿Quién ha ganado antes? ¿Cuándo hay alguien? Pues que... Vamos a hacer ahora... ¿Nos callamos? Vamos a callar ahora los equipos, ¿vale? Y el recuento de cola va a ser por el equipo que nos han venido al mes ¿De acuerdo? Se va a correr Normal Y... Los Capitán es una gana y otra es... Es como si los Capitán ganamos es el premio para haber ganado Esa es mi premio que me hagan el premio es el premio que me hagan el premio ¿Sabes? Venga, piensan al mes ¡Ah! ¡Oh! 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 Venga,amba! ¡Oh! ¡Oh! Venga,ay,ay! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, te toca! ¡Aoli, hola! ¡Vale! ¡Vamos, vamos a poner la colita! Y... ...y... ...y el pecho, la peto, y... Bueno, Sergio... ...lo hace. ¿Voy a dar a la colita, eh? Más o menos... Así que, gran vara. ¿No se llevó un teta? No se llevó un teta. No se llevó un teta. ¿Por qué no? ¡Venga! ¡Ah! Y-de-de-de! Gracias, Elon, builte! ¡Lo hechas! ¡Ya esta ahí! ¡Qué! ¡Tú whoever lo echas con sicily! ¡Ponería a todos los perros! ¡Adiós! ¡No pasa por uno. ¡No pasa por uno! ¡Está bien! ¡Estás bien! ¡Fuera! ¡10 segundos! ¡Eso! ¡Fuera! ¡Cifra! ¡Ese! ¡Dos! ¡Uno! ¡Oye! Hacemos recuentos Hacemos recuentos Hacemos recuentos de los dos equipos Cuanto tiene el equipo completo Y el equipo completo 11 9 10 11 11 y vosotros ¿Eh? ¡Ahhh! 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 Ponete la colita y esta vez vamos a empezar, empecé la una en sus sancos ¡Sí! ¡No tiene! Vamos a hacerlo bueno a todo En medio de forma de que yo me enfrente si yo soy del equipo completo y yo soy del equipo completo de la forma de la edad de 3 y yo la forma de la matemática En el que yo dice, el siguiente es el juego, el primer movimiento tiene que ser el intento de robo y el cobo. ¿Vale? O robo, o distrilla la obra y más. ¿Vale? Empezamos todo en frente. ¿Vale? 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 Pada V 3! ¡Pada V 3! Tome 4 palabra! ¡Ale! ¡Ale! Ante, ante! ¡No, no! El primer movimiento es antentarmo. ¡Vale? Uno, tres, seis, uno, dos, y tres. Yo, mira, yo me jugaba que no me la quité. Me parezco un electricista. ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡¡Buenos! ¡Gracias! Cáll ponernos para más. 1, 2 y 1 Una vez tu pie, te voy a coger Dime 2, 3, 4 Vale, contamos, contamos Contamos Quiero ver, contamos Contamos 8 8 8 ¡Pues hemos estado en el país! ¡Pues hemos estado en el país! ¡Pues hemos estado en el país! ¡Pues hemos estado en el país!